Cierra los ojos. Yo... Cerrados. Bueno, como estás ocupada, entonces, este regalo se lo vi a un niño de la calle y ya. Póntelos. ¿Qué es lo que haces para mí? Ay, Mariano. Entrégueme las controles. ¿Qué te pasa, no? Ya me pasa nada. ¿De dónde se desconecta esto? ¿Qué haces? ¿Lo vas a dañar? No lo voy a dañar. Dígame dónde se desconecta. Mandarme a la mierda es lo que usted me ha hecho. Usted nunca estuvo cuando yo la necesitaba. ¿Qué? ¿Qué? No lo voy a ir. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.